¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy en México, ciencia, arte, cultura y sociedad, les voy a hablar de un pueblito zacatecano que, además de hermoso, está lleno de historia, como lo atestigua su atractiva arquitectura, su cultura y su gastronomía. El nombre de este pueblo es Jerez de García Salinas, o simplemente acortado Jerez, nombre que proviene presuntamente de un vocablo árabe y significa lugar donde abundan los pastizales. Se sabe que los fundadores de este pueblo fueron andaluces y que el lugar como tal fue establecido en la segunda mitad del siglo XVI con la intención de proteger las minas que existen ahí. Jerez es uno de los pueblos más antiguos de Zacatecas y, por lo mismo, los hechos históricos son abundantes en él. Por ejemplo, este pueblo es la cuna del tamborazo zacatecano, un género musical regional que surge a partir de la mezcla de estilos musicales prehispánicos con los zones e instrumentos de otras tierras. Otra cosa que hace de este pueblo un lugar más atractivo es el hecho de que es la tierra natal del poeta modernista Ramón López Velarde, quien llegó a ser considerado incluso como el poeta nacional por excelencia, debido a grandiosos poemas como el muy afamado Suave Patria. De hecho, en Jerez existe el Museo Interactivo Casa Ramón López Velarde, donde se recrea la vivienda del poeta y conocemos sobre su vida. Entre otras cosas, caminar por las calles de Jerez también significa una experiencia única, donde es posible maravillarse con la belleza arquitectónica que abunda en todo el pueblo. Como un ejemplo, está el kiosco Morisco de Madera del Jardín Rafael Páez, un lugar muy atesorado por los jerezanos. Asimismo, es en Jerez donde se celebra la fiesta más antigua de todos Zacatecas, la llamada Feria de la Primavera, que empezó a celebrarse en 1824. Esta festividad inicia siempre en Sábado de Gloria y se extiende a toda la Semana Santa. Como parte del festejo, existe la tradición de que los hombres paseen a caballo por el pueblo, con la intención de impresionar y conquistar a la vieja usanza. Otra cuestión sumamente interesante de Jerez es su rica gastronomía, donde podemos apreciar platillos diversos, como por ejemplo el muy típico asado de boda, el cual está hecho con carne de cerdo, diversas especias y chiles. Tradicionalmente, el asado de boda se solía cocinar en eventos muy importantes, como en las bodas, de ahí su nombre. Sin embargo, actualmente es muy sencillo encontrar varios lugares en Zacatecas donde es posible probarlo. Otras comidas típicas de Jerez son la lengua rellena de vino y el chorizo jerezano, por mencionar un par más. Aunado a todo lo que acabo de contarles, Jerez se encuentra enmarcado por la belleza natural de la Sierra de Cardos. Su clima es seco y templado y está excelentemente ubicado en un fértil valle agrícola. Fue en 2007 cuando este maravilloso destino fue declarado pueblo mágico. Si estás buscando un tranquilo y alegre lugar provinciano, donde la historia, la cultura y las tradiciones perviven de una manera especial, definitivamente Jerez es un pueblito que debes explorar. ¡Suscríbete al canal!